Música Señores, de regreso estamos y nuestra amiga Clarisa Carmona nos acompaña como cada jueves. Clarisa, ¿cómo estás? Ay, muy feliz de estar aquí una vez más. Y muy bella, Clarisa. Ay, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Me cambió el peinado después de un año. Tiene un nuevo look. Sí. ¿Qué tienes para hoy, Clarisa? Hoy tengo un centro de mesa para una fiesta de carnaval. Por la razón del tema del carnaval. Quería hacer unos antifaces, pero hay cientos de antifaces en Dome Papelería. Que usted puede, de todos los precios, puede conseguir el que usted desee. Y te traje uno, Pablo. ¿A mí? Sí. Procuré que no tuviera ni rosado, ni... Ah, bueno, tiene morado, pero morado no importa. Usted favorece a ti. Déjame ver, déjame ver. Mira, qué lindo. Ay, qué lindo. Que se lo ponga, que se lo ponga. La gomita es muy chiquita. ¿Quién dijo? Trata, a ver. Oh, Pablo, no respete. Solamente vea que traeme la gomita. Traeme la gomita. Aquí faltaban las plumas. Ay, qué lindo. Que solamente le faltaba la plumas. La plumas de la careta. Ay, Dios, ustedes sí son mal pensados. ¿Qué tal? Ah, no, ve que se ve bien. Quédate con ella hasta que terminemos la sección. Mira, la cosa se ve diferente como... Sí, está muy calabada. Ajá. Es su saldición. La verdad es que mis hijas no tienen el programa. Bueno, Pablo. El centro de mesa... Mira, pero Clarisa... Dime, pero no te lo quites... Esto parece como a Jefe Apache. Ah, eso está bien, eso está bien. Bien, para hacer ese centro de mesa necesito... Miren a Clarisa aquí. Miren, yo estoy aquí. Ya, ya, me voy a quitar eso. Yo estoy... Pasa, venga, me está robando protagonismos. No, pero por Dios, Clarisa. Entonces, Pablo, necesito un tubo plástico que podemos conseguir en Dumé. Una base como esta. ¿Cómo cuál? Como esta que tenemos aquí. La vamos a pegar para formar esto. Con un poquito de silicón en todo alrededor. Así. Y la vamos a fijar. Luego, voy a aplicar más pegamento en la superficie para poder fijar el tubo o el cilindro plástico. Y queda así. Para rellenarlo, o darle un poco de vistosidad, yo voy a llenarlo de collares, de bolitas de colores, como usted quiera. Hasta que esté totalmente lleno. Voy a utilizar oasis floral. Oasis floral para flores artificiales, que es el más durito. Y voy a cortarlo por la mitad. Y lo voy a introducir así. Suponiendo que ya está totalmente lleno. Ya yo tengo uno más adelantado. Y una vez que tengo el oasis aplicado, vamos a poner esto por acá. O sea, vamos por partes. Eso debe, el tubito este debe llenarse hasta arriba. Hasta arriba, totalmente. De perlas y de todo esto. Como este. Como este, ok. Entonces ya este está listo. Una vez que tengo ya mi oasis colocado, no necesita tener mucho, como por lo general se utiliza. Voy a buscar o a aplicar esta pluma, colocarla. ¿Cuál es lo que te gustan las plumas? ¿Te gustan las plumas? O sea, en los adornos, así, para San Valentín. Yo prefiero que mi silencio sea la respuesta. Entonces voy a ir colocándolas. Estas plumas tienen una, como que están dirigidas así, como para abajo. En vez de ponerla del lado contrario, la vamos a poner así. Como la acabo de colocar. Tipo palma de coco. Palma de coco, sí. Exactamente. Entonces voy a ir colocando. Tipo palmera, ahí está. Las demás plumas. También esto lo pueden utilizar para las fiestas temáticas, como una que está muy de moda, que es el Mardi Gras. ¿Tú has oído de esta, Pablo? Claro que sí, Mardi Gras, de New Orleans. Exacto, de New Orleans. Entonces. Acá mi mano. O sea que esto no solamente lo pueden utilizar en. No solamente que cuadrarse bien, hay que batear también. No solamente para febrero, sino que podemos decorar una fiesta fácilmente, sin necesidad de contratar a alguien, si no nosotros mismos. Pero es mejor que contraten a alguien, me pueden llamar. Más adelante van a conseguir los teléfonos. Y como le puse el relleno morado solamente, voy a colocar una sola aquí, como para resaltar el color que le puse. ¿Cómo se ve, Pablo? Muy lindo. Entonces, si quieren, lo pueden dejar así, pero si quieren, si desean, de estas ramitas, que por lo general utilizamos para Navidad, tú puedes reciclarla y darle un toquecito de brillo, como dos o tres solamente. Imagina forma que se vea entero el arreglo este. Vamos a poner el pecho. Así. Y, ¿por qué no? Un poquito de fusia. Ah, sí, que se vea así. Me encanta el fusia. Dinector de cámara, Pablo Toribio. Míralo ahí. Ahí está. ¿Tú qué estás viendo por ahí, Pablo? ¿Le hace falta esta plumita? No. Yo que sé de pluma. ¿Por qué él tiene miedo? No, no, pero se ve bonita. Ok, entonces ya... No le faltan plumas. No le faltan plumas. No le faltan plumas. Entonces, ¿se ve completo ahí? ¿O lo ponemos en el piso? No, ahí se ve completo. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Entonces, ya no tenemos que aplicarle más nada. Las plumas solas se roban el protagonismo. Aquí. ¿Y eso es todo, Pablo? Ya. ¿Tan fácil? Clarisa. ¿Quieres hacer este? Tú mismo vas a hacerse solo. Es más, ven. Con esas plumas que están ahí. Tráeme las bolas. Mientras, Pablo, déjame recordarle a la gente dónde pueden conseguir estos materiales. No, discúlpame, ¿los collares? ¿Dónde están? No, porque se va así, es un diseño diferente. Déjame ver. Pueden dirigirse a Dumen Papelería, la doctora de Filló, Roberto Pastoriza y Megacentro. Dumen Papelería es un mundo creativo a tu disposición. También para hoy vamos a recibir la primera llamada que tengamos, Pablo, para regalarle esta caja de ampollas de los productos Goretti para el tratamiento de prevención de caída del pelo. ¿Y por qué tú dices tan duro? No, porque tengo que explicar bien para que entiendan, ¿no? Entonces, pueden llamar y conseguir esta caja de ampollas que le va a resultar de mucha utilidad. Vamos a ver cuál va a quedar más bonito, Clarice. Bien. Muy bien. Sí, va bien. Mira, sí. Señora, aplaudan a Pablo. No sean así. ¿Qué le hiciste a esa pluma? La pluma está partida de verdad. Mira esta. Ay, Dios mío. Señores, no me respeto. Hay mucha gente que está harta de cobrar en este canal. Sí, ¿tenemos una llamada? Buenos días. Helos. Hola. ¿No hay más pluma, Clarice? Mira, ahí está así tan chula. Aló. Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿De dónde me hablas? Nada, nada, los tres. Clara Ortiz, ¿es su nombre? La Lombriz. ¿Clara Ortiz? La Lombriz. ¿La Lombriz? Sí. La Lombriz. Espérense, espérense. Dime. ¿Usted su nombre es La Lombriz? Clara La Lombriz. ¿La Dondiz? Sí. La Dondriz. ¿Usted me ha llamado antes aquí? Por Telesistema Buscar Sus Productos Goretti y me arreglo, el mío. ¿A qué hora? Cuando usted quiera, venga para acá ahora. ¿Eh? Venga para acá ahora. Ay, ahora no puedo. Ah, cuando usted pueda. Está bien. Pero no deje que pase esta semana. Está bien. Un abrazo. Adiós. Vamos a ver, Clarisa. Siga hablando, Clarisa. Me está gustando esta manualidad. Mira otra, pero esa tiene... La manualidad está chula, ma. Bueno, mientras Pablo sigue ahí haciendo el... Mira, le está quedando chulo. Está más chulo que el mío. Espérame eso hoy. Pero tienen que cortarlo. Vamos a quitarle alguna de esas. No, mami. Digo, no, Pablo. ¡Ey, eh! Ah, bueno. Esto de la... Esto de la pluma está como jodido. Ay, pues sin querer. Vamos a ver. Ay, pues sin querer. Ah, espérate, se le salió el palito aquí, Clarisa. Hay que cortárselo, hay que cortárselo. Prentame la tijera. Prentame la tijera. Ay, tú vas a... Señora, tú vas a... Va a pasar como con... Nada. El del otro día. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por... Despídete. Esto es un alambre. ¿Está adentro? Sí, lindo. Ah, pero mi hija. Pero tú no me dejaste. Ya, ahí está. Ok, ahí va. Ahí va. Sí. Señora, nos vemos el jueves que viene con otra manualidad interesante para todos ustedes y otro reto para Pablo. Pablo, mira, me dijeron el jueves yo te voy a decir el nombre de quién fue. Mira, ¿por qué es que se ríen así? Yo creo que de aquí al próximo jueves. De aquí al próximo jueves. Bueno, el jueves que viene, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está bien. Dime, Clarisa, que te dijeron qué. Que me dijeron que tú te ves muy bien haciendo manualidades, que disfruta mucho esa parte. Así que yo voy a ir más suave. Muchas gracias. Mírenla ahí. Vamos a ver. Yo voy más suave ahora. Ya, ¿cuántas plumas? Y nada, tiene cuatro. ¿Cuántas cosas? Miren esto, miren. Y rosada. Pero está bonito, Clarisa. ¡Y rosada! Vamos a ver, espérense, espérense. Gózame amplio, amplio. Mira. Tú ves menos. Es que yo me salgo. Mira la cabeza de me borra. Mira eso. Menos es más. Miren ahí. Mira, con menos. ¿Cuál de los dos se vea bonito? Tenemos que hacer a la pregunta que tenemos que hacer en el aire. Voten por el jefe. No, ¿qué pasa? Yo entiendo. Clarisa, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. No, tal vez. Gracias a ustedes. A la doña Lombriz. La don Dris. La don Dris. Que pase por aquí a buscar su producto Boretti. Y obviamente el arreglo floral de pluma. Déjame quítate de aquí. Sí, quita eso feo, por favor. Y ahí. Señores, nos vamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro chef Alejandro Abreu nos hablará sobre las almejas. Las almejas. Regresamos ahora.